¿Sientes la espalda cargada, la espalda tensa, sientes debilidad, te cuesta aguantar el día a día porque sientes que los músculos no te soportan suficientemente? Pues si es así, este vídeo es para ti, donde tengo preparado para mostrarte siete ejercicios diferentes que vas a poder utilizar con un elástico, con cualquier elástico que tengas en casa, que puedas adquirir de forma muy barata en otros lugares y durante solamente 11 minutos te voy a tener muy entretenido, entretenida con estos ejercicios, que con mi ayudante Laura te vamos a mostrar, por ejemplo, tirar fácilmente de un elástico o tirar en otra dirección que va a trabajar unos músculos más superiores, vamos a mostrarte también rotaciones que puedes hacer con este tipo de elásticos para otro tipo de músculos, vamos a trabajar estirando y trabajando la zona baja con un elástico de forma fácil en diferentes posiciones porque la espalda tiene músculos obviamente por todos lados que hay que fortalecer de manera muy sencilla y por último trabajos con la pelvis que va a ayudar a que toda la espalda esté realmente en equilibrio. Por tanto, prepárate para seguirme durante 11 minutos para aprender estos siete ejercicios que puedes hacer con un elástico estés donde estés. Antes de ponernos con ello, te recomiendo que te suscribas al canal para que te lleguen más asiduamente temas como este que pueden ayudar mucho a tu salud. Así que acompáñame que te mostramos. Bueno, pues aquí estamos con Laura para mostrarte los siete ejercicios que te van a venir bien para hacer para tu espaldita, para fortalecerla con un elástico. Así que mira, yo pinto un poco aquí, yo voy a hacer como si fuera una pared o una puerta o un picaporte que está en tu casa al cual enganchas el elástico y va a ser Laura la que nos muestre todos los ejercicios. Yo me engancho, lo enganchas donde sea y primer ejercicio. Primero empezamos con esto flojito y estiramos el brazo y pongo en tensión el elástico simplemente caminando hacia atrás. Perfecto, me pongo cómodo y simplemente consiste en juntar los homoplatos por atrás, muy bien, y separarlos. Es decir, lo que vemos en Laura, que se ve muy bien, es que el brazo viene hacia mí y se va para atrás. Dos fallos a evitar muy habituales. Uno, eso, que lo hago como doblando con el codo, ¿sí? Como que lo hago con el codito, nada más. No, el codo no participa. Y luego otro, con el brazo estirado a veces se nos van como los hombros hacia arriba, como está mostrando Laura, que es muy incómodo además, es como raro. Pues no, hombros separados de las orejas y codo estirado de forma suave. Trabajamos la activación de los interescapulares. Perfecto, y caminamos para ablandar esto. Primer ejercicio perfectamente mostrado, trabajando la parte intermedia de su espaldita. Vale, siguiente ejercicio. Se parece. Antes de tensar, ya vamos a poner la gomita a la altura de los hombros y subimos un poquito, eso es, a la altura de los ojos. Como verás, ella tiene el codo abajo y la mano arriba, ¿vale? Esta es un poco idea, que se llama una W. En esta posición, la primera parte del ejercicio es, sin que cambie nada, ¿sí? Sin que se separe la mano de los ojos, crear tensión en el elástico. Ya ahí trabaja un montón la espalda, ¿sí? Y lo que sí insistimos mucho, y lo vemos aquí por primera vez, que las rodillas no estén bloqueadas. Lo único que estés relajado. Así que ya mantener esto ya es un ejercicio. Si te cansas mucho, puedes volver a caminar antes de seguir. Vente conmigo y relajas un poco, porque a veces cansa más de lo que parece. Este ejercicio tiene una segunda parte, que es, volvemos a poner la posición, creamos un poquito de tensión, y ahora fíjate en el elástico. Es, lo separo un poquito de mis ojos, y lo junto a mis ojos. Muy bien. Lo separo de mis ojos, lo junto a mis ojos. Y la espalda está trabajando tremendamente, sobre todo en la parte de arriba. Una más, y relajamos, y volvemos, y nos acercamos hacia la pared, porque ya empieza la cosa a cansar. Tercer ejercicio. Va a tener que ver con la espalda, pero ya con un efecto, un pequeño efecto de rotación. ¿Vale? Vamos bajando por los músculos de la espalda. Así que, agarramos el elástico bien cerca del pecho, ¿sí? Más bien de la garganta, diría yo, sería el lugar. Y creamos tensión de nuevo en el elástico. Y ahora es como que me voy a un costado y miro por un costado, y llevo las manos conmigo. Ahí está, muy bien. Sí, el gesto de rotación, que parece sencillo, pero fíjate que esto está súper tenso, ¿eh? O sea que, para ellas no es nada fácil. ¿De acuerdo? Una más para cada lado. Es como que me voy para atrás y llevo mis manos. Las llevo conmigo. Y vuelvo, y relajo. Muy bien. Este sería el tercer ejercicio que vamos bajando. Luego, vamos ahora a trabajar de una manera que nos va a servir para trabajar varias partes del cuerpo sin cambiar en grandes posiciones. Así que, nos metemos dentro del elástico. Muy bien. En principio, mirando a la pared, que soy yo, ¿vale? Pero antes de tensarlo, bien arriba el elástico, justo lo más arriba que podamos. Perfecto. Ahora sí, creamos tensión. Ahí está. Con las rodillas relajadas, ¿vale? Simplemente, el primer ejercicio es mantenerse. O sea, es decir, no dejarse llevar hacia adelante. ¿Sí? No dejarse. Mantener la posición que ves en Laura. Sí, está trabajando la parte de atrás de la espalda. Y ahora, con control, es decir, lento y con la rodilla muy relajadita, me dejo llevar con la parte de arriba y vuelvo. Es solo un poquito. Muy poquito. Me dejo y vuelvo. Me dejo un poquito y vuelvo. Perfecto. Este es el ejercicio para los paravertebrales lumbares. Ahora, sin salir de ahí, vamos a trabajar un costado. Entonces, ella se gira para allá. Fíjate que el elástico sigue prácticamente en el mismo lugar. Creamos esa tensión. Bueno, la pared no se mueve. Se mueve ella, obviamente. Las rodillas relajadas. Y ahora, primero nos mantenemos. Por ahora, en principio, no hacemos nada. Es mantenernos. ¿Qué parte está trabajando? Me acerco y yo te lo muestro. Está trabajando la parte de afuera de ella. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero, mantenerse. Lo segundo, ahora sí, como que ella se deja venir y vuelve a la posición. Se deja venir, vuelve a la posición. Una más. Me dejo venir, vuelvo a la posición. Perfecto. Y me acerco a la pared. O sea, tú te acercas a mí para que esto se relaje. Y una más, sin quitarnos de esta posición, sería que acabe mirando para allá. Eso es. Lo más arriba posible en la goma en el pecho. Muy bien. Primero, es eso. Fíjate, ella ha tensado esto y está, bueno, pues manteniendo la posición para no venirse hacia mí. Doblando un poquito las rodillas para que estemos cómodos, primero mantengo la posición. Simplemente. Y ahora, con mucho cuidado, muy suave, me dejo llevar un poquito hacia atrás y recupero rápidamente. ¿Sí? Pero muy leve. Esto es un movimiento sutil, un movimiento pequeño. No quiero tampoco una gran extensión ni muchísimo menos. ¿De acuerdo? Perfecto. Eso trabaja, es verdad, la parte abdominal, pero que es parte importante de la zona media que tiene que ver con la columna. Es decir, no es la espalda, es la parte abdominal, pero nos va a ayudar a trabajar el conjunto. Perfecto, Laura. Vienes hacia mí. Y un último, un último para la parte baja y los glúteos. Sería, mirando para allá también, pero pongo la gomita a la altura de la pelvis ahora. ¿Vale? Hago, creo la tensión. Muy bien. Rodillas relajadas. Y primero me mantengo igual que antes. ¿Vale? Obviamente, no lo hemos comentado, pero cuanto más te separes de la pared y más tenso esté esto, más te va a costar. Cuanto más cerca de la pared, menos tenso esto, menos te va a cortar. Eso es algo que tú vas a ir regulando. Ok, una vez ha mantenido la posición, ¿qué hay que hacer? Pues la idea es agacharse o llevar el glúteo hacia la pared, que soy yo, y volver a estirarse. Eso es. Agacharse y volver a estirarse. Recordemos las rodillas bien dobladitas, incluso exageradamente dobladas en este caso. Muy bien. Mucho más hacia mí, Laura, el trasero. Y empujo. Una más. Ahí. Perfecto. Y nos relajamos. ¿De acuerdo? Entonces, con esto tenemos siete ejercicios súper útiles para trabajar la espalda de forma sana, relajada, con un elástico. ¿Qué te parece si te lo recordamos poco a poco? Que no es fácil para nosotros acordarnos tampoco, vamos a intentar recordarlo. Sería, engancho el elástico y hacíamos el de estirar ahí. Muy bien. Creamos un poquito de tensión. Perfecto. Y junto y separo. Junto y separo. Los dos fallos eran codo doblado. Muy bien. O el hombro al la oreja. Perfecto. Ejercicio número uno. Ejercicio número dos. Las manos a la altura de los ojos. Creamos la tensión y primero mantener. Que ya de por sí mantener es bastante intenso, bastante interesante. Cuando ya pude mantener, separo las manos de los ojos y la vuelvo a recuperar. Separo la mano de los ojos y la vuelvo a recuperar y quito la tensión. Perfecto. Sería el segundo ejercicio. Tercer ejercicio. Perdón, que me lío. Tracción para irnos a los costados. Llevo las manos como a la garganta, digamos, y desde ahí me giro hacia un costado y vuelvo. Me giro al costado y vuelvo. Perfecto. Esto es el resumen, así que te lo hacemos rápido. Volvemos. Y ahora todo lo que tenía que ver con el pecho. Entonces te metes dentro de la bandita. Perfecto. Bien arriba. Creamos la tensión. Y en principio con las rodillas bien relajadas es mantener. Eso es. Mantenemos. Una vez mantenemos, ahí sí, me dejo llevar y recupero. Suavemente, amorosamente, me dejo llevar y recupero. Muy bien. Ahora, para que sea lateral, giramos hacia un lado. Me mantengo simplemente. No hago nada más que mantenerme. Pero ahora sí me dejo ganar por la gomita y vuelvo. Me dejo ganar por la gomita y vuelvo. Y uno más. Me giro del todo mirando hacia... O sea, le doy la pared. Ahora me está dando la espalda, ¿verdad? La pared. Me mantengo simplemente con las rodillas relajadas. Esto recuerda que es para el abdomen, ¿vale? No es para la espalda, pero que ayuda al conjunto. Y ahora, muy suave, se deja ir hacia atrás. Al revés. Déjate venir hacia mí y al centro. Eso es. Hacia mí y al centro. Perfecto. Y ahora la gomita la bajo a la pelvis. Muy bien. Primero mantengo simplemente. Y ahora dejo el trasero hacia atrás y recupero. ¡Pum! Trasero hacia atrás y recupero. Así que estos son los siete ejercicios que te proponemos junto con Laura para que actives toda tu espalda de manera sana con una banda elástica. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo. Visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a este, tu canal de Fisio Online.